Hola, queridos amigos lectores de Heraldo.es, amigos de YouTube, hoy nos vamos de Bermud. Sí, señor, vamos a tomar un aperitivo y verán qué rico. Así es, nos vamos de aperitivo. Vamos a tomar unos langostinos crujientes con una gelatina de Bermud. Les voy a dar una idea, que ustedes seguramente alguno ya la sabrá o muchos ya la sabéis, pero simplemente con esa idea seguro que la vais a disfrutar. Os enseño los ingredientes que son muy sencillos. Mirad, unos langostinos ya peladitos y cada uno pues eso al gusto, los que queráis comerlos. Yo he preparado como seis o siete o no, no lo sé. Y después tenemos unas pipas que voy a machacar para que se conviertan en el pan rallado, para explicarme mejor por qué lo vamos a rebozar. Primero con huevo y luego con las pipas y quedarán crujientes, riquísimas. Por otra parte, tengo un queso comprado, un queso camembert, que vamos a poner en estos vasitos una cucharadita cada uno para después mojarlo en ese queso y verán qué rico está. Por otra parte, tenemos un Bermud buenísimo, buenísimo este Bermud de la chelo que me encanta. Esto es una maravilla de Bermud y que lo recomiendo a todo el mundo. Y luego tenemos una gelatina que la he puesto aquí para enseñarla sin más, pero tenemos otra ya que la he puesto con agua fría y que la tenemos ya hidratándose. No puede faltar en un Bermud poner un poquito de olivas y los vasitos para poder gelatinizarlos. No sé si está bien dicho eso. Nos ponemos manos a la obra. Mirad, vamos a machacar las pipas. Y mientras machacamos las pipas, vamos a ir poniendo una sartén pequeñita para que se nos vaya calentando el aceite, porque machacamos las pipas y batiremos el huevo. Una vez tengamos las pipas machacadas y el huevo, lo batiré y automáticamente a freír. Venga, vamos a poner el aceite mientras y así aprovechamos el tiempo. Y mientras el aceite se calienta, pues aprovechamos para machacar las pipas. Esta receta, fíjate que es una receta muy sencilla, pero es muy resultona. Os aseguro que esta receta ha ganado más de un concurso. Sí, esos concursos de verano en urbanizaciones, como una que hay en Alcocebre, que es donde se ganó. Pues sí, señor. Bueno, me quedo machacando las pipas y ahora vengo con el huevo batido también. Venga. Bueno, pues ya tenemos, como os decía, el huevo batido y las pipas machacadas. Y ahora vamos a bañar muy bien los langostinos en huevo. Vamos a poner un par de ellos. Luego ya haré los demás, pero de momento con un par de ellos suficiente. Que estén muy, muy bien bañados en huevo. Porque lo que queremos es que luego se peguen las pipas. Vamos a ver dónde estás, que no te veo. Y esto así. Y una vez estén ya bien impregnaditos, le ayudamos y vemos que se caen las pipas. Porque eso sí nos puede pasar. Que no removamos mucho. Pues, ¿por qué? Porque se caen las pipas. Bueno, y según lo tenemos, tenemos ya la sartén preparada y a freír. Eso es. Vamos a subir un poquito más el fuego. Porque esto es un visto y no visto. Y después la siguiente. Pero así de fácil, ¿eh? Cuídate. Y además qué resultón. Ya lo vais a ver cuando lo acabe. Veréis qué resultón queda. Y qué rico, ¿eh? Porque es un toque crujiente el que tiene. Sensacional. Bueno, pues bien rebozadita. Porque, insisto, las pipas se suelen caer. Pues entonces, bueno. Pues vamos a aprovechar todo lo que podamos. Ahí las tenemos. Ahí lo tenéis. Habéis visto que no he puesto sal. Que me he fiado en las pipas. Las pipas ya de por sí se supone que lo salan un poquito. Y con el queso, pues no he querido añadir sal. Si a alguno le quiere poner sal, pues mira, ni bien ni mal. Vamos a poner un poquito más. Que no se nos quede cruda por dentro. Porque la gamba, si está cruda por dentro, no es agradable. En la costina, en este caso, ¿no? Pero bueno, yo creo... Echad un vistazo a ver qué os parece. Mirad a ver. Porque yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Fijaros qué maravilla de aperitivo. Bueno, tengo un platito aquí con un poquito de papel. Las vamos a sacar. Vamos a quitar las antecitas al fuego. Y después, bueno, luego voy a seguir con estas. Que estas, por supuesto, no se van a quedar ahí. Y las voy a rematar, que las comeremos en casa. Pero ahora vamos a montarlo. De una forma muy sencilla. Mirad. Tenemos el queso camembert. Comprado, sin más, una cucharada de este queso cremoso. Con otra cucharita le podemos ayudar. Eso es. Y después, otra cucharadita para allá. Y esto ya va al gusto, ¿eh? Si queréis más o menos. Oye, que me gusta más queso. Pues más queso. Que me gusta menos. Yo creo que es suficiente una cucharadita, ¿eh? Y ahora lo que hacemos es colocar la gambita de esta manera. Esta por un lado. Y esta por otro. Bueno. Pues ahí lo tenemos más o menos ya montado. La mitad del aperitivo. Porque nos queda la otra mitad. Espera, vamos retirando. Nos queda, amigos míos, el vermut. Vamos a hacer un vermut. Mira que yo soy muy vermutero, ¿eh? A mí me gusta eso de tomar un vermutito con un poquito de sifón. Me parece fenomenal. Y este vermut, el de la Chelo, el amigo Pepe que vende unas cosas buenísimas. Más o menos, si tenemos un par de vasitos que no vamos a hacer más, pues calculamos que sean como para tres. ¿No? Porque esto se va a evaporar. Bueno, si sobra un poquito, ya veremos a ver. Una vez esté caliente, amigos míos, lo que vamos a hacer es poner esta gelatina que tenemos húmeda, la vamos a poner aquí. ¿Vale? Esto ya está hirviendo, fijaros, fijaros qué pronto, con qué rapidez. Y ya añadimos la gelatina que la tenemos deshidratada. Lo que tenemos que hacer es con cuidadito remover y remover. Y esto en nada ya lo tenemos. Vamos, así, muy bien, poquito a poquito, y yo creo, creo que ya lo quitaría. Así. Bueno, así de sencillo y así de fácil. Tenemos aquí dos vasitos, apago el fuego, y también tenemos las aceitunas. ¿Vale? Bueno, ponemos las aceitunas tal cual y versemos el vermut. Más o menos. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto no se puede tomar ahora, ¿no? Tenemos que hacer un poquito antes, el día de antes o unas horas antes, tenemos que hacer el vermut para poder sacar la gelatina. Pero yo ya he sido previsor. Suponemos que lo metemos, bueno, que tiro todo por aquí. Suponemos que lo metemos, amigos míos, en el frigorífico, lo sacamos a las horas y veréis cómo queda. Bueno, pues ya lo veis, hemos hecho magia nosotros, ¿eh? Esto, vengan para acá. Yo ya lo tenía preparado desde ayer y fíjense, ven como a gelatina, mire, 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 es todo gelatina. Y esto le vamos a pegar un mordisco, pero enseguida. Bueno, pues ya lo veis, unos langostinos crujientes con un vermutito muy especial, digno de quien me regaló la botella, ¿eh? Mi amigo José Luis de la Ultramarina, que fue quien nos dijo, oye, toma este vermut riquísimo que los vende nuestro amigo Pepe. Pues cojonudo, oye, en la casa. La verdad que lo disfrutamos. Así que va por vosotros, amigos míos, y ya veis que podemos tomar un aperitivo de una forma muy sencilla y muy original. Ya veis que si yo puedo, tú puedes. Ah, y no se te olvide, suscríbete con nosotros, no nos dejes solos, ¿eh? Cuantos más seamos, mejor que mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!